Hoy tenemos un capítulo crucial en el desafío The Bots 2023, para este capítulo veremos cómo los participantes de Alpha y de Beta se van a enfrentar en el último duelo por equipos, estarán enfrentándose en el Bots Arcoiris, este voz de aire donde cualquier caída puede quitarle gran ventaja y hacer que pierda. En los avances es muy poco lo que podemos deducir porque hay caída tanto de Alpha, pues vemos que cae Aleja, también se ve cayendo Arrapelo o el Bots Arcoiris, lo cierto es que cualquiera de los dos podría ganar, pero los participantes tendrán una motivación extra y es que sus familiares estarán acompañándolos el día de hoy en esta competencia, así que saben que tienen que darla toda para poder demostrar de qué están hechos. Ahora los participantes tendrán que defenderse cada uno como pueda, ya no van a depender de estrategias, de equipos, porque cada uno tendrá que demostrar por qué merece que su nombre está inscrito en la Copa del Desafío. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios.